Como actos previos a la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro de Información a la Mujer, adscrito a la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige la concejal Eva Gil, ha ofrecido a las asociaciones de mujeres del municipio una serie de actividades que impartirá la empresa Cadigenia, especializada en formación creativa desde la perspectiva de género. Eva Gil explicó que desde el CIM propusieron a las asociaciones dos talleres distintos, uno de risoterapia y otro de empoderamiento, a través de la creatividad y cada uno de estos colectivos ha elegido el que le ha parecido oportuno. Dijo que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando en la prevención de la violencia de género y en la igualdad efectiva y real. El primero de los talleres se impartirá el martes a partir de las seis de la tarde en el local de la Asociación de Mujeres Carmen Brú en los Altos de Mercadona. Se trata de la Femirisa, una actividad que utiliza la risoterapia para mejorar el bienestar de las participantes, gestionar las emociones y para aprender a responder con humor a los mensajes machistas. Este mismo taller se realizará el miércoles también a las seis de la tarde en la sede de la Asociación Mujeres Molino de Fuego, en el Círculo de las Delicias de la Estación de San Roque. El jueves se hará en Torreguadiaro y prosigue la semana próxima en otros puntos del municipio. Por otro lado, la Plaza José Miguel Domínguez frente al Edificio Multiusos de San Enrique acogerá el lunes 23 de octubre el taller Empoderarte.